Fíjese que corrieron a la chingada a Lorenzo Córdoba. Usted va a decir, ¡ay, qué bueno, del INE! No, 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 no del INE, de la UNAM. De una gran sede, precisamente, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la FES Acatlán, fue Lorenzo Córdoba a impartir una conferencia magistral y un joven, después de la conferencia magistral, se le acercó para decirle que era un racista y que no era bienvenido en la máxima casa de estudios. Esto fue lo que ocurrió, pues, en los últimos días, precisamente, ahí, en la FES Acatlán, luego de que Lorenzo Córdoba quisiera dárselos a los ánimos de gran académico y de gran consejero, presidente del INE. Así, así fue recibido por el cuerpo estudiantil de la UNAM. ¡Gracias! Así es, no tiene autoridad moral de ningún tipo este sujeto. De hecho, perdón que lo eche al agua, le voy a pedir a mi querido don David el Grande, creo que lo tiene guardado por ahí, ese audio en el que Lorenzo Córdoba, pues, es absolutamente racista, discrimina y se burla de un grupo de, pues, personas indígenas, ¿no? De la forma más desagradable y terrible, se burla de ellos. Cuando todavía no era consejero presidente del INE, era consejero del INE, me parece que asiste también a un foro, y, pues, es cuando queda exhibido como un verdadero racista. Es su verdadera cara. Vemos constantemente a un Lorenzo Córdoba muy institucional, utilizando un léxico, dizque, muy avanzado, pura palabra dominguera, con mensajes inteligibles, ¿no? Terribles. Y, bueno, pues, esa es su cara institucional, la cara mentirosa de un racista, como bien lo llama este joven ahí en la UNAM, y de un tipo que ha verdaderamente no tenido ningún tipo de convicción democrática, no ha sido imparcial, cuando él sí debe de ser imparcial, y que ha provocado una serie de situaciones terribles. De persecuciones, junto con Ciro Murayama y en el INE, persecuciones a compañeros nuestros por ser exhibidos, porque nuestros compañeros han tenido algún tipo de participación democrática. Vamos, hay una serie de situaciones que usted obviamente conoce sobre el consejero presidente del INE. A mí me parece que la más grave fue que durante las elecciones de 2012, elecciones que desafortunadamente gana Enrique Peña Nieto, este sujeto todavía no era consejero presidente, pero fue el que tuvo a su cargo el revisar los gastos de campaña y una denuncia de exceso de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto, del PRI. Y hasta burlándose en su informe, decía, no, pues no hubo ningún tipo de problemática, ningún tipo de exceso y etcétera. Ahora, eso es extremadamente cuestionable, y le digo es lo grave, es algo que no dicen en los medios de comunicación tradicionales, pues continúa la investigación en la que se plantea y que acepta la misma empresa Odebrecht, se dieron sobornos millonarios precisamente a la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues con qué cara alguien como Lorenzo Córdoba nos podría decir hoy en día, oye, ¿sabes qué? Pues no hubo problemáticas en los gastos de campaña del PRI durante la elección de 2012, así de sencillo, así de claro. Eso tenemos que dejarlo muy, muy, muy ahí. No sé si ya tenga por ahí, don David, el audio de archivo de hace muchos años cuando Lorenzo Córdoba, después de un foro, fue captado una llamada telefónica en la que se burla de los pueblos originarios, se burla de las comunidades indígenas, de personas indígenas. Es un audio verdaderamente infame, terrible, doloroso, pero que tenemos que recordar hasta el cansancio, porque el tipo se da a los ánimos del gran académico, del gran luchador por la justicia, por la democracia, y esta es su verdadera cara. Ese es el verdadero Lorenzo Córdoba, ese al que el joven increpa, el UNAM, este, este que fue captado hace algunos años. Adelante, don David. Perdóname, perdóname. ¿Puedes hablar? Sí, sí, dime, me te escucho. Ah, nada, este, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón, ching. Eso, carajo. No, man, cabrón. No, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, no, 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 exacto. Y dice, no mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa, hasta esto, cabrón, que es, a ver, había un... No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, un güey que me decían, yo jefe gran nación chichimeca, vengo guanajuato, yo decir a ti, o diputados, para nosotros o yo no permitir tus elecciones cuando te estoy diciendo que no vas a decir, parece que este güey yo no sé si sea cierto que hable a ti, cabrón, pero no mames, vi mucho llanero solitario, cabrón con eso de toro, cabrón no mames, cabrón, o sea no mames, no, faltó decir que le faltó decir, yo gran jefe de toro, centavo gran nación chichimeca no mames, cabrón, no mames no, 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 está de pánico cabrón, no, no o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? claro, 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 pero bueno, ¿cómo vas? bien, bien, vamos bien tú ya, en cuanto llegues, me dice que Miguel Ángel tiene la instrucción de tomar el relevo de la reunión no, no, en cuanto llegue, entro allí, saludo tranquilo, ah, bueno, bueno ay, don David qué lamentable, qué terrible qué espantoso esto que este es el verdadero Lorenzo Córdoba yo le he dicho hasta el cansancio que acá en Estados Unidos se hubiera acabado su carrera política, ¿eh? no hubiera continuado como consejero del INE pero para nada, ¿eh? hubiera tenido que ofrecer serias disculpas hasta indemnizaciones ¿no? a los pueblos indígenas acá en los Estados Unidos si se hubiera tratado de algún otro tipo de raza o de etnia de religión a la que agrede este desgraciado ¿no? esa es la palabra desgraciado el que carece de gracia ¿no? este desgraciado hubiera aquí en Estados Unidos que enfrentar una serie de situaciones y su carrera se hubiera acabado acá pero miren el hubiera es el verbo presente de un pasado que ya no es allá en México allá en México lo hicieron consejero presidente del INE allá en México es citado y defendido en los medios de comunicación tradicionales como un gran académico como un gran luchador por la democracia mientras en estos momentos varios de nuestros compañeros que han ejercido verdaderamente una labor democrática una lucha democrática están siendo perseguidos por el INE están siendo perseguidos por el INE debido a sus comentarios debido a que ejercieron su libertad de expresión y mire le quiero dar el nombre con mucho gusto de este joven que lo exhibe vamos a volver a poner ese video un joven identificado como Alejandro Torres así lo exhibió en la FES Acatlán luego de una conferencia magistral y le dijo que no es bienvenido en la UNAM que la gente racista no es bienvenida en la UNAM le dijo que muchísimo menos cuando no se tiene ningún tipo de calidad moral para hacerlo calidad democrática vamos así así lo exhibió el joven Alejandro Torres quien por cierto asegura que le quitaron su teléfono y le quitaron el video justo cuando estaba haciendo estos señalamientos al consejero presidente Lorenzo Cordoba vamos a verlo una vez más si usted se va conectando para que se dé cuenta de esta situación señor hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM y que usted no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia a la UNAM no por eso se lo observamos que usted no es bienvenido en la UNAM y que es un racista no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia ni autoridad académica ni intelectual ni autoridad política si no ningún tipo de autoridad moral tiene el sujeto yo insisto también en eso es terrible pensar que es el hijo del gran Arnaldo Córdoba así pasa desafortunadamente a veces eso ocurre con muchos de los hijos de los grandes próceres de la nación ocurrió con José María Morelos y Pavón el gran siervo de la nación ese hombre que divisa e instituye e instituye los sentimientos de la nación ese hombre que negaba a ser llamado Alteza Serenísima y que más bien pedía ser el así decía él el sirviente de todos los mexicanos pues tuvo un hijo muy desafortunado un hijo que por debido a la época no lo pudo reconocer ya que era sacerdote pero que siempre quiso con toda su alma eso es un hecho lo quiso siempre lo apoyó siempre y por supuesto que nos referimos a Juan Epomuceno Almonte quien es uno de los conservadores que van al castillo de Myanmar ahí en Italia a pedirle a Maximiliano de Habsburgo ese príncipe austriaco que sea el emperador de México imagínese usted así pasa a veces con los hijos de los próceres en eso se convierten en Lenchitos Córdobas pero bueno que bueno y nuestra felicitación para ese joven estudiante Alejandro Torres por exhibir y con con palabras con situaciones completamente loables exhibir y enfrentar a un Lorenzo Córdoba racista y sin autoridad moral y gracias